Hice el famoso juego del dinosaurio de Chrome, pero en 3D, en Unreal Engine 5 y en tan solo 6 horas. Porque hacer juegos en 24 horas ya no está tan de moda. Incluso le agregué un modo en primera persona, así que quedate hasta el final para no perderte ningún detalle. El juego del dinosaurio de Chrome es bastante famoso, así que lamentablemente es posible que lo conozcas. Y cuando digo lamentablemente me refiero a que la primera vez que lo viste fue porque te habías quedado sin internet. Y quedarse sin internet es como que te saquen las patas. Pero por suerte, este pequeño dinosaurio siempre logra entretenernos un ratito hasta que internet se digne a volver. Por esta razón es que quise hacer mi propia versión utilizando Unreal Engine 5, pero sin perder la esencia del juego original. Además la meta era completarlo en 6 horas o menos, por el simple hecho de que tengo que seguir desarrollando el proyecto PAD. Lo primero que hice fue abrir Blender y recordar una vez más que soy un poco bastante malo modelando. Y si bien podría simplemente poner una imagen de referencia, meter algunos vértices y extruir algunas caras, preferí ahorrarme algunas horitas y buscar los modelos en internet. ¡No, no funciona! Bueno, al menos puedo jugar este jueguito. ¡No! Abrí Sketchfab, que es una página que tiene muchísimos modelos que podemos utilizar para nuestros juegos. Y encontré todos estos modelos creados por Maymax, así que muchas gracias. Porque ya con esto cubro todos los modelos que necesito. El dinosaurio, el pájaro y el cactus con distintas variaciones. Si vemos el juego original podemos notar que el dinosaurio y los pájaros no tienen animaciones muy complejas. Simplemente hay pequeños movimientos en las patas y alas. Así que para poder animarlos podría ir a Blender y hacer las animaciones ahí. Pero preferí hacerlo directamente en Unreal Engine ya que tenía un modelo 3D por cada frame de la animación. Así que simplemente creé un pequeño mecanismo que cambia el mesh cada algunos milisegundos y listo. Ya tenía ambos modelos animados en tan solo algunos minutos. Igualmente es una solución bastante fea. Pero si lo hubiese hecho con animaciones tendría que haber creado un animator, un state machine, etc. Y hubiese tardado muchísimo más. La animación que más tiempo me llevó definitivamente fue la de los cactus. Porque sí, es una animación de estar quieto. ¿O no? Luego seguí con el control del dinosaurio. El movimiento es bastante simple. Empieza completamente quieto hasta que presiono la tecla espacio. Luego se mueve para adelante con una velocidad fija que va aumentando a medida que pasa el tiempo. Y si choca con un obstáculo, frena. Además, hice que se teletransporte a la posición cero cuando se aleja muchísimo del punto inicial. De todos modos esto no era muy necesario porque no creo que nadie llegue tan lejos. Agacharse también fue bastante fácil. Lo único extra fue cambiar los modelos que se alternan porque son distintos a los que tiene cuando está de pie. Y saltar digamos que fue la parte más complicada del control del dinosaurio. Ya que si presiono rápidamente la tecla de saltar, el dinosaurio tiene que subir menos distancia que si presiono la tecla unos milisegundos más. Y además hay un extra. Que si presiono la tecla de agacharse al estar en el aire, tiene que bajar con mucha más velocidad. Ya con el control del dinosaurio listo, creé una pequeña funcionalidad para que se generen los obstáculos del mapa. Si no, ¿para qué vamos a saltar y agacharnos si no tenemos nada que esquivar? Así que cada algunos segundos dice que se genera aleatoriamente un cactus o un pájaro un poco más adelante de donde se encuentra el dinosaurio. Y si uno de estos obstáculos es colisionado, perdemos. El único obstáculo que te hace ganar es este hermoso botón de suscribirse. Así que hace como el dinosaurio y presionalo para suscribirte y convertirte en un ragdoll del canal. Que ya casi llegamos a los 100.000 ragdolls. Cuando chocamos con un obstáculo está un poco raro. Si bien en el juego original podemos ver que al perder todo se queda estático y el dinosaurio abre un poco los ojitos, no quería hacer lo mismo. ¿Qué se te ocurre que podría hacer? Exactamente. Agregar ragdolls. Porque recuerden que un juego con ragdolls mejora un 79.014%. Así que lamentablemente tuve que volver a Blender, agregarle un esqueleto rápidamente al dinosaurio, configurarlo en Unreal y listo. Ahora cuando impacta con un obstáculo se convierte en un hermoso ragdoll. Obviamente hice exactamente lo mismo para el pájaro. Después agregué una funcionalidad para darle de comer manzanas a tu criatura. Ah no, pará, esto no es un video del proyecto patas. Pero bueno, ya que lo mencioné aprovecho para decirte que ya podés agregarlo a tu lista de deseados. Es gratis y me ayuda muchísimo. Luego tuve que hacer un pequeño sistema de puntaje en donde no hay mucho que explicar ya que funciona exactamente igual al juego original. También agregué una cámara en primera persona. ¿Por qué? No sé, no tengo idea. Incluso es bastante incómodo jugar así. Para hacer esto simplemente agregué una nueva cámara ubicada aproximadamente en los ojos del dinosaurio. E hice que al presionar un botón haga el cambio entre primera y tercera persona. Para darle unos toques finales quería cambiar un poco el mapa. Así que probé con los modelos de muy buena calidad que me brinda Quixel Bridge de Unreal Engine. Pero no sé, no me gustó mucho y no combinaban muy bien esos gráficos super HD con los modelos que tenía. Así que preferí ser fiel a los gráficos del juego original que, bueno, es simplemente un fondo blanco y nada más. Pero metí algún que otro efecto de post-processing. Algunos cactus que aparezcan aleatoriamente alrededor del dinosaurio para que no parezca tan vacío. Y listo. Ya te lo podés descargar de forma gratuita en Each.io. Te dejo un link en la descripción. Y si llegamos a los 10.000 likes en este video voy a subirlo en la Play Store de Android así lo jugás en tu móvil. Muchas gracias por ver hasta el final.